Desde Ciudadanos estamos contentísimos con el resultado obtenido, nos hubiera encantado que fuera un poquito mejor, pero hemos duplicado en porcentaje los votos que tuvimos en las anteriores ediciones, ahora tenemos asignados cinco concejales y creo con sinceridad que podemos ser la llave del gobierno de esta ciudad, vamos a poner toda la carne en el asador para que esa condición de llave del gobierno se haga efectiva y a partir de ahí empezaremos a partir de mañana a hablar con todos los grupos políticos, con todos los partidos, con todos los candidatos para ver si de verdad intentamos cambiar esta ciudad. En este momento ninguna línea roja, nos sentaremos y negociaremos y hablaremos con todos que creo que es de lo que se trata, de lo que hemos dicho desde el primer día. Primero nos sentamos, hablamos, vemos las propuestas de uno, las de otro y a partir de ahí intentamos llegar a acuerdos, que es de lo que se trata. Si empezamos a poner líneas rojas, pues poco va a avanzar esta ciudad, no creo que sea el momento de poner líneas rojas. Implica que si las propuestas que hace Ciudadanos se pueden llevar adelante, estaremos en disposición de negociarlo todo.